Bueno y en esta parte les comentamos que este domingo a las 8 de la noche es el estreno de Factores de Poder, un nuevo programa de análisis, de opinión y periodismo de investigación con Patricia Poleo. Y a propósito, ella está acá con nosotros y vamos a conversar con la periodista venezolana Patricia Poleo. Bienvenida Patricia, gracias por compartir estos minutos con C24, importante que nos saludes y además nos cuentes de qué se trata tu programa. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, Factores de Poder es un programa en el que vamos a tratar de explicar a la región, de alguna manera, con los especialistas. Adelanto que el primer programa ha sido providencial que sea en este momento porque tiene mucho que ver con la Iglesia Católica, con la reunión que se está afectando en este momento entre los obispos venezolanos y el Papa en Roma, porque esto tiene que ver con toda la región, con esta campaña que hay que asegura que el Papa Francisco es comunista, que apoya a los gobiernos de Maduro, el gobierno de Ortega. Bueno, todo eso lo vamos a aclarar, pero además con información de primera mano y con entrevistas que son bien selectas y eso lo vamos a hacer cada domingo, esa es la idea. Y también, además del tema de Venezuela, vamos a tener información, esa investigación y tu ojo crítico también puesto en la región centroamericana. Patricia. Definitivamente, de hecho, este primer programa también vamos a tener a dos diputados nicaragüenses que fueron destituidos por Daniel Ortega y vamos a hablar un poco del paro que se está dando precisamente el día de hoy en Nicaragua. Bueno, y así vamos a tocar toda la región, solo que puntos siempre críticos de Venezuela y Nicaragua por situación que se está viviendo en ambos países, ¿no? Importante también conversar contigo, esa investigación. Tenemos conocimiento de la trayectoria de Patricia Poleo que siempre ha indagado en algunos puntos, que conoce, tiene unas fuentes prácticamente exclusivas en donde en cada programa vas a presentar también este aspecto, este lado investigativo de Patricia Poleo como periodista. Sí, bueno, de hecho el primer programa te digo que la información que estamos, vamos a dar, la reunión que se está dando en el Vaticano es exclusiva y la estoy dando en factores de poder en CD24 por comprimicia, pues, cosas que van a ocurrir la semana que viene en Roma que van a ser muy importantes para toda la región. Bueno, vamos a estar bien pendientes, Patricia. Gracias y bienvenida. Esta es tu casa, CD24. Vamos a estar bien pendientes de tu programa y también a todos los amigos televidentes los invitamos a que este domingo no se pierdan. Tu invitación también, Patricia, para los televidentes. A las 8 de la noche y con reposición a las 6 de la mañana, el lunes, no se lo pueden perder. Así es. Bueno, Patricia Poleo, periodista venezolana, va a estar con nosotros acá presentando todos los domingos sus factores de poder. Amigos, información importante, así que los invitamos. Gracias.